Esto es lo que me dieron con la tarjeta, por la quincena 76 mil 159 pesos con 59 centavos, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados. Ayer estaba yo leyendo en la prensa FIFI que decían la cuarta simulación, en vez de decir la cuarta transformación, creen que somos iguales. Vamos a tener en tres años a más tardar la solución, vamos a contar en tres años con cinco pistas, con dos aeropuertos y nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. No puede ser que tengamos un organismo para organizar elecciones, que es el más caro del mundo. ¿Qué es tan complicado organizar una elección limpia y libre?